¿Qué es eso? Al fin conseguí los pétalos de la flor que has estado estudiando. Espero que esto te ayude a tu investigación, Mau Mau. ¡Maestra Genshi! Sabía que te encantaría. ¡Gracias! ¿Acaso quiere matarme? Tengo que admitir que conseguir esto fue demasiado difícil. Gracias a este libro conseguí toda la información que necesitaba. ¡Uf! Aunque fue bastante tedioso. No puedo negar que esa sonrisa valió totalmente la pena. ¡Ella sé! ¡Mau Mau! ¡Nada más me volteé por un segundo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Necesito ayuda! ¡Drúza! ¡Gracias!